Música Por otro lado, el partido como el grupo político también evaluó que el día de hoy un numeroso grupo de trabajadores y trabajadoras cercanos o superiores a los 1.400 trabajadores y trabajadoras al servicio de la empresa Unicom ubicada en la zona industrial La Chapa en general la zona industrial Soco como la conocemos más en la Victoria está bravo que el día de hoy se declararon en vuelos como consecuencia de la conducta intransigente de la patronal en lo que respecta a la discusión de la Convención Proyectiva El Partido Comunista de Venezuela quiere alertar a las máximas autoridades del país con relación al chantaje que los representantes y propietarios de esta empresa Unicom ejerce de manera permanente sobre los trabajadores y trabajadoras al negarse a avanzar en respuestas a las demandas convencionales de los trabajadores y las trabajadoras en muchos casos afirmando que cuentan con el apoyo del gobierno porque esa es una empresa que tiene que ver con la seguridad del Estado como una empresa privada Esta es una manera de numerosos patronos tanto de este sector de producción de tubos como del sector de la alimentación de intentar de manera sistemática negar derechos a los trabajadores y las trabajadoras argumentando que ellos son un factor fundamental en la seguridad alimentaria o en la gran misión Vivienda Venezuela o en otras misiones del Estado venezolano Es importante que el gobierno nacional también ejerza niveles de presión para impedir que los trabajadores y las trabajadoras sean chantareados y chantareadas por conductas antiobreras que orientan la actuación de numerosos patronos expresados de los dos políticos del Partido Comunista de Venezuela nuestra solidaridad con estos trabajadores y trabajadoras que han decidido ejercer el legítimo derecho constitucional contenido en la ley orgánica del trabajo para trabajadoras y trabajadores como es el derecho a la huelga Y en el transcurso del día de hoy y mañana una comisión de la dirección del Partido Comunista de Venezuela de la Comisión Nacional del Movimiento Eurero y Sindical se trasladará a la victoria junto con el Comité Regional del Partido del Estado Aragua para coordinar iniciativas de solidaridad con la justa lucha de los trabajadores de México de la Comisión Nacional del Movimiento Eurero y Sindical de la Comisión Nacional del Movimiento Eurero y Sindical de la Comisión Nacional del Movimiento Eurero